Hola que pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo para hablar sobre Jacobo Greenberg sobre la teoría sintérgica y más que nada era para hablar sobre sobre que Jacobo Greenberg estudió pero no practicó hasta cierto punto lo que estaba estudiando a que me refiero con esto a que probablemente su desaparición tenga que ver con la práctica genuina de lo que estaba estudiando de todo esto del hinduismo sobre la iluminación y todo esto lo que veía de Doña Pachita de manifestar aquello que quería pero en realidad no lo hacía la supuesta Doña Pachita digo supuesta porque se supone que no lo hacía ella lo hacía el que le llamaba el hermanito que supuestamente era el espíritu de algún antiguo como se llamaba esta gente que tenía poder en la época de los aztecas era un tlatoani creo que era Cuauhtémoc el hermanito Cuauhtémoc así es como les decía y Jacobo Greenberg lo que hizo fue crear libros y intentar comprender la teoría también pero no fue capaz de llevarlo a la práctica o de manifestar dicha dicha teoría en algo material en algo práctico no fue capaz Jacobo Greenberg a qué me refiero con esto realmente demuestra mucho sobre la forma en la que Jacobo Greenberg entendía las cosas y estudiaba las cosas porque al principio se supone que él lo dice claramente él estaba en contra de toda esta clase de pensamientos creencias religiones y todo esto hasta que vio a Pachita hacer lo que Pachita hizo que fue materializar órganos e implantarlos en personas curando ciertas enfermedades curioso cuanto menos porque creo que este Jacobo Greenberg era un cirujano algo así no me acuerdo muy bien pero el punto de esto era que él lo estudió y no lo pudo llevar a la práctica se supone que si meditaba y todo esto pero no puedes meditar intentando buscar esa clase de cosas de hecho no al entrar en buscar algo de ese tipo entras en cierto en cierta contradicción de la meditación y eso era todo lo que quería decir nos vemos en el próximo vídeo y la base de todo esto era porque él entendió la práctica él estudió todo eso se fue adentrando más en todo el conocimiento y al momento de llevarlo a la práctica no consiguió nada que se sepa yo atribuyo su desaparición a un intento de comprender o ser capaz de conseguir esta clase de poderes esta clase de materialización de lo que él quería para qué quién sabe pero diría que tiene que ver con algo con eso su desaparición de regresar a cierta base de práctica sobre estas creencias y todo eso tal vez se fue a algún monte y se desapareció hizo lo mismo que Siddhartha Gautama que el Buda que fue dejarlo todo y ponerse bajo ciertas condiciones para así intentar conseguir la iluminación y ya eso es todo no no Gracias.